... Esta perspectiva de la comunicativa presidencia apreciar la importancia de este sector en el negocio de salud, ya que no es un sector en el país tan llamado a representar el crecimiento del país, no solo deriva de su corrupción en el local de la educación, sino de sus capacidades, para que se manifieste en aquel destino de desarrollo de la sociedad sanitaria. Sin embargo, actualmente, la situación de la cultura de nuestro país y de nuestro Estado es otro, ya que enfrenta graves desafíos que requieren corrupciones inmediatas. Las cuartas oportunidades de desarrollo de los jóvenes de México han medido consecuencias en muchas finanzas apreciativas para que se incluyan a la manutención de ellos y de sus familias, siendo alumnos de ellos riesgosas y peligrosas. Va a contarles a conocer como doctor, senador, doctor de la Universidad Nacional de México, que no es jamás una casa de estudios y que existe en la más reciente del Cuerpo Nacional de la Universidad de México. Precisa que, en general, el 22% de los jóvenes, de 12 a 19 años, no estudian ni trabajos, lo que representan una cifra de aproximadamente 7 millones. En este mismo contexto, nuestra ciudad de abajo se ubica uno de los días, y por acá, entre los tres estados del país, con las mayores cifras de cobre entre 12 y 29 años, que es la cifra de la comunidad de la universidad, que es la cifra de la universidad, que es la cifra de la universidad, que es una gran parte de la universidad, que es la cifra de la universidad y no es la cifra de la universidad. de la ciudad de México, siendo la más entidad en el empleo productivo o más en el acceso a una inversión de calidad. La usted administrativa que propone la conservación en la sociedad busca el crédito de los síntomas, que la ley de los síntomas y que la ley de los síntomas y que la ley de los síntomas se debe presentar la necesidad de impulsar la exportación de las botellas y los jóvenes del Estado de Tabasco. La integración del Consejo para el Desacuerdo Económico y la competitividad del Estado de Tabasco es la siguiente. 1. Un presidente que será el secretario del Desacuerdo Económico 2. Un vicepresidente que será el secretario del Banco Instituto A. como vocales. 7. El coordinador general del Consejo de Organización para los Desacuerdoes del Estado de Tabasco. 5. Un vicepresidente del Consejo del Estado que será el presidente de la institución orgánica 7. Un vicepresidente y el presidente de la institución orgánica que será el secretario del Estado de Tabasco. 6. Un expresidente del Consejo de Organización. 6. Un vicepresidente de la Secretaría del Estado de Tabasco. 6. Un vicepresidente de laangiación. a las cinco representantes de grupos académicos, organizaciones productivas de servicios sociales y de Estado. La comisión del decreto, por externo de Roma, la fracción segunda del artículo 3 y el instituto más de la fracción tercera del artículo 3 bis de la Ley del Comité Económico del Estado de Sabato, con la mínima idea de que se considere en los asuntos, sirve la incidencialidad del desarrollo de otros Estados y su gran importación de la ley, el acto de los jóvenes de la ciudad. Alegro, lo hicimos, capítulo primero, se retoma la fracción segunda del artículo 3 y el instituto más de la fracción tercera del artículo 3 bis de la Ley del Comité Económico del Estado de Sabato, para que hagan los que, artículo 3, se considera actuar el derecho para sustentar el desarrollo de los jóvenes del Estado, demasiado administrativa y no administrativa, los próximos días. Dos. Y el Comité Económico del Ejecutivo Calificado va a permitir que permita su mediación la construcción de unidad existente y el punto de responsabilización de los jóvenes del Estado de Sabato. Alegro, lo hicimos, capítulo 3 bis 3, 0, el Consejo de Estado de Sabato, la siguiente sesión, H, el gobierno de la estrategia de acciones de política pública, para que la generación de empleo, permitido especial atención en ANA, en la incorporación de las dos jóvenes del Estado de Sabato, del Estado de la ley, el gobierno 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 de la ley, Gracias.